Realizaremos cubitos o bolis de galleta. Los ingredientes son. Dos paquetes de galletas. Marías, yo utilice de estos dos tipos. Un litro de leche, puede ser la de tu preferencia. Dos cucharadas de esencia de vainilla, y una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada. Bolsas de plástico del tamaño de tu preferencia y azúcar al gusto. Colocamos la leche en la licuadora, añadimos la leche evaporada y después la leche condensada. Colocamos las galletas marías y las trituro con la mano para que se integren. Más fácil, agregamos las dos cucharadas de esencia de vainilla y licuamos todo. Probamos la mezcla. Si le falta sabor agregamos azúcar al gusto. Volvemos a licuar. Podemos repetir este paso hasta el sabor que nos guste. Preparamos las bolsas de plástico. Yo las doblo un monto, y coloco una galleta maría y la mezcla de la licuadora. El llenado de la bolsa es hasta donde tú quieras, para las cantidades que te di. Salen seis bolis de buen tamaño.